Música Buenos días, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del pleno de junio Punto primero, aprobación si procede del acta del pleno ordinario de fecha 28 de abril de 2022 y del pleno extraordinario de 25 de mayo de 2022 Como siempre hemos enviado las actas por correo si hay alguna apreciación o alguna corrección pues entonces se han aprobado las actas Y pasamos al punto segundo dictamen sobre aprobación inicial del expediente de modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario para operación de crédito a las dos en la modalidad de crédito. Gracias. interventorado. En su virtud, pido el propiedad por lo impuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2.2004-5 de marzo, por lo que se aprueba el texto procedido de la ley reguladora de las acciones locales, le leo al Pleno la siguiente propuesta. Primero, aprobar inicialmente la modificación del crédito presupuestario mediante expediente de crédito extraordinario número 2-2022-1, de acuerdo con el siguiente detalle. Ante las aplicaciones de gastos. Programa 933, económica 632.15, reforma planta baja de la casa consistorial. Modificación de crédito 290.000 euros. Programa 933, económica 619.89, construcción de plaza pública con espacio escénico. Modificación del crédito por 200.000 euros. Programa 933, económica 922.01, adquisición de beneficio para centros municipales, asociaciones y conectivos, 110.000 euros. Total de créditos finales, 800.000 euros. Financiación. Esta modificación se financia con cargo a una operación de crédito en los siguientes términos. Alta el concepto de ingresos. Capítulo 9, artículo 91. Concepto 913-07. Préstamo e inversiones. Total, 800.000 euros. Segunda. Someter el acuerdo de aprobación inicial a información pública mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia por plazo de 15 días hábiles en tal del presidente de la publicación para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el pleno. Tercero. Se da cuenta al pleno de las reclamaciones que se formulen que se resolverán con carácter definitivo. En caso de que no se presentarán reclamaciones, el acuerdo hasta entonces profesional pasará automáticamente a definitivo, publicándose el mismo en el boletín oficial de la provincia de conformidad con el artículo 169.3 del real y el hecho legislativo 2.004 de 5 avances. Bueno, como se ha leído en la propuesta, lo que venimos a aprobar en pleno es solicitar una modificación de crédito para poder realizar un crédito extraordinario para inversiones que se han descrito como se ha descrito en la propia propuesta y destinadas a terminar la reforma del ayuntamiento que estamos realizando y que daría la planta baja. Otra cosa sería también modificar o terminar justo frente al ayuntamiento hasta la realización de un edificio y bueno, como la inversión para ese edificio es bastante importante y dentro de las subvenciones a las que podemos acoger no nos obtiene calidad, no nos pueden cumplir el total del gasto, pues lo que se plantea ahora mismo es realizar una plaza cerca del ayuntamiento y bajo esa plaza que si ese edificio que hay que realizar ahí tiene de visto la reproducción de un espacio tercero y por el que también encarecemos, pues, de ese espacio evitado para poder utilizarlo y en realidad dejar esa plaza prevista para que igual que ha ocurrido en la actualidad por la que teníamos al lado del ayuntamiento y cuando ha sido necesario, se ha construido o se ha ampliado el año 30 ahí, pues dejar prevista esa plaza para que el día de mañana si el ayuntamiento cuenta con financiación suficiente, lo veis, pero es más oportuno, pues poder terminar ese edificio y poder utilizar el uso que tenía prevista. Y por último, pues también existe una necesidad que el ayuntamiento, que bueno, le he pedido al número de asociaciones y colectivos que tenemos y a los que el ayuntamiento le, bueno, le pedimos ayuda mediante locales y, bueno, espacios para poder tener sus sedes, pues también creemos que es conveniente que es instalar una casa de asociaciones, un espacio donde todas tengan igualdad de condiciones, por supuesto que hoy día hay algunos colectivos que no tienen como necesidad de tener una sede, de tener un espacio y otros que son, pues tienen, incluso va, como yo la idea es que yo no tengo un espacio destinado a ella, que lo incluya en algún, una aula de formación, un pequeño salón de actos, algo que permita que la vida de los colectivos y las asociaciones se desarrolle dentro de ese edificio. Y así es lo que voy a cambiar el entendimiento, pues todo el patrimonio que viene repartido y, bueno, y genera además desigualdad en muchos casos, porque no todos tienen acceso a ese tipo de espacio. Y ya digo, son las tres inversiones que están previstas con este crédito extraordinario que se va a solicitar a la UB. Tiene la palabra el portador de Ciudadano, si quiere intervenir. Buenos días a todos. Por nuestra parte, vemos adecuadas estas tres inversiones que vienen un poco a culminar, por un lado, la reforma íntegra del incremento de la Garraú, por otro lado, como bien ha dicho el alcalde. Ese espacio escénico que siempre se ha quedado ahí y que nunca hemos podido, porque requiere una gran inversión, de esa forma podemos también comenzar con ese gran proyecto. Y por otro, como bien se ha dicho, el reunificar toda la asociación en un solo edificio permitiría no solo mejorar la calidad de los servicios que el alcalde ofrece a todas las asociaciones, sino que además, recuperar muchos de los locales que muchas veces necesitamos para cualquier otro asunto de ayuntamiento y que, por lo tanto, ofrece un mejor beneficio para todos. ¿Tiene la palabra el portador de Puerto de Puebla? Bueno, buenos días. a todos por nuestra parte la verdad que ha sido un poco sorpresa cuando esta propuesta vino a comisión dado que además días después nos citaba en la junta de portavoces para hablar de distintas cuestiones entre ellas para ver lo que va a pasar con los contenedores que tenemos con el municipio para ver si este ayuntamiento se va a endeudar nuevamente en 800.000 euros lo que hubierais contado con las propuestas que en distintas ocasiones hemos hecho del Partido Popular en lo que consideramos que son los grandes problemas que tiene nuestro municipio diga ser por ejemplo el aparcamiento sin duda alguna para nuestros vecinos el conseguir aparcamiento es una de las grandes necesidades y la gran olvidada en las propuestas que durante los últimos casi ocho años lleva nuestro ayuntamiento que es la ampliación de las clafas de aparcamiento en nuestro municipio y pensamos que de endeudarse nuevamente el ayuntamiento pues sin duda alguna una buena propuesta hubiera sido la búsqueda de esos abarcamientos tan necesarios para nuestro municipio al igual que hemos propuesto muchas veces ese plan de arreglo de caminos rurales que no sé si ustedes van por el campo pero nuestros agricultores sí y así nos lo dicen y muchos de ellos ya tienen complicaciones para llegar a sus habitaciones agrarias por el estado de los caminos rurales con lo cual también entendemos que es una necesidad que hemos planteado muchísimas veces que el ayuntamiento tenía que afrontar y bueno pues la verdad que no hemos quedado con las ganas de que contara con estas propuestas o que no hubiera ir planteado de decir pues hoy vamos a ver queremos pedir un nuevo préstamo de 800 mil euros que pensáis que deberían ser las prioridades o dónde pensáis que debemos de invertir ese dinero porque además hay obras comenzadas como también puede ser en el vaso con el equipo de mezquitilla que ya está parado con el dinero y bueno eso lo que se la obra se ha parado y lo que se está diciendo a los vecinos que es que ya no hay más dinero para continuar con la obra y ahí están las cosas por medio entonces yo planteo hasta donde nosotros sabemos y creo que entonces el terminar como vais a terminar la reforma del ayuntamiento donde al día de hoy ya hemos invertido más de un millón cien mil euros y ahora vamos a llegar casi al millón y medio de inversión del ayuntamiento pues que otro tipo de obra no queden colgadas en el tiempo como ya os digo el hecho de que todos los grandes problemas que tienen nuestros municipios no se aborden por vuestra parte pues seguimos decirle porque no creo que hay otras otras inversiones que son totalmente necesarias y de verdad queremos construir un municipio y construir un pueblo mejor a la parte que he podido escuchar además como saben que voy a venir a la comisión de los edificios municipales de las asociaciones no nos olvidemos que este gobierno aprobó un reglamento por decirlo de algún modo una fórmula donde las asociaciones han sido participando en la adquisición de los pueblos que este ayuntamiento a vuestra disposición es decir que no están dado de aquella manera sino que hubo un procedimiento en su momento y se fue detornando las distintas asociaciones según las necesidades que planteaban y una regularización de cómo dar esos equipamientos que ponía a disposición del ayuntamiento a nuestra entidad y lo digo porque nos apareció en nuestra intervención como que estaban ahí como que no se estábamos de acuerdo que eso se hizo y si no recuerdo mal lo aprobamos todos los que estamos aquí esa fórmula para que nuestras asociaciones y entidades tuvieran un espacio donde pues tener lo que habrá que estar pendiente también que si hay asociaciones que no cumplen o no tienen una actividad o lo que sea regularizar estas situaciones para que sean otras las que puedan disponer de los espacios dicho eso solo apuntar también a que no nos olvidemos que este ayuntamiento se puede enfrentar a tener otra vez igual que pasó con Casamango igual que pasó con Casamalate entonces enfrentarse a tener que pagar por esas situaciones que sabemos todos que todavía no se han arreglado y que en algún momento el ayuntamiento también se puede volver a endeudar en ese sentido como ya se hizo a finales del año pasado y lo podíamos haber pagado como el dinero del padronato pero decidiste y sacando un préstamo para pagarlo entonces al final pues a escasamente un año de unas elecciones donde pues vaya a adquirir un edificio que además no se va a poder arreglar vamos a terminar si el ayuntamiento nos alegramos de que lo que hay enfrente del ayuntamiento empiece a tomar un tipo de forma pero hay prioridades que no se tienen en cuenta y que son totalmente necesarias para nuestro municipio y ahí es donde no estamos de acuerdo sí que lo vamos a tener porque al final todo lo que sea en versión a nosotros nos parece bien pero no estamos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo y eso quiero dejarlo claro porque ya os digo que las prioridades no son las que creemos que nuestro municipio que tienen que afrontar con mucho más seriedad que otros que también la disposición nueva publicación para las asociaciones está muy bien el fenómeno pero es que hay otras prioridades que no se están teniendo en cuenta y que son totalmente necesarias para todos los vecinos incluso para la propia economía de nuestro municipio y que el ayuntamiento ahí es quien tiene que dar que tiene que dar respuesta con el tema del aparcamiento en estos siete años y pico lo que se han dedicado es a quitar plazas no a construir ninguna y es que ya que supone no es que sea un problema o que vaya a ser un problema es que es un problema y bordo y actual que tiene nuestro municipio así que en esa guía es la que va a ser el sentido de nuestro voto en primer lugar me parece bien la postura o la organización que quiere defender los votos del pacto popular pero nosotros como tu gobierno tenemos una labor que es la de gobernar y hemos entendido y entendemos que el municipio necesita una cede de inversiones y por tanto hemos iniciado o puesto en marcha los procedimientos que entendemos que son necesarios para poder ejecutarlos yo entiendo que desde el pacto popular no se vea necesario funcionar la cultura o funcionar la participación me parece estupendo pero es algo que me han demostrado en los ocho años de gobierno pero bueno es evidente que hay esta serie de problemas que también nosotros contemplamos y se trabajan en ellos y se irán viendo los resultados conforme se vayan se vayan consiguiendo pero creo que el problema de los aparcamientos fue mucho de los líderes no es problema de los últimos siete años en esos ocho años de gobierno tampoco hicieron nada por ampliar ninguna plaza de aparcamientos pero bueno que estemos fijando aparcamientos sería relativamente cuestionable cuando se hizo una reforma del centro internacional donde se ganaron más de 30 aparcamientos en la reubicación de esos aparcamientos se han puesto en valor muchas parcelas que han estado dejadas durante ocho años y nosotros hemos recuperado y se han puesto a disposición de los vecinos para que puedan aplicar se ha hecho una repoderación de aparcamientos también en la zona de Arroyo Perales pero también se han ganado cerca de 10 o 15 aparcamientos creo que es la medida de las posibilidades que lo hemos tenido muchas veces actuales que es el alentamiento porque el problema de los aparcamientos es que el alentamiento ahora mismo no tiene espacio para poder desarrollar aparcamientos y tiene que acudir a la adquisición de terrenos para poder llevar a cabo esos aparcamientos porque yo creo que desde el 1.01 se han realizado dentro de las posibilidades y la situación actual pues como digo las pasiones necesarias para haber dado mayor cobertura al espacio para embarcamientos el paso marítimo no es cierto que esté parado porque no haya dinero está parado porque llega la temporada de verano y lo que vamos a tener es una zona turística pues llena de obras y de incomodidades para nuestros vecinos y para las personas que vienen a visitarnos que esa obra se reanudará cuando acabe la temporada de verano la temporada de verano del 15 de septiembre y se continuará no porque no porque no hay gente simplemente que entendemos que generamos un problema a los comercios y a las empresas que realizan su actividad turística en este tiempo y sobre todo como he dicho a las personas que nos visitan y creíamos que no era de objetivo tener una infraestructura como el espacio marítimo porque en ese caso el público de los comercios es en plena obra con todos los peligros y las comodidades que eso le puede generar al turismo hemos invertido y con este préstamo vamos a invertir más de un millón y medio y más de un millón y medio en el ayuntamiento creo que es hora de que nuestro ayuntamiento como institución se dignifique que tengamos unas instalaciones acorde al municipio de Algarroba o acorde a la solidaridad del municipio de Algarroba y acorde a los tiempos que nos tuvimos lo que no podemos tener son una infraestructura pues de hace 40 años soleta con riesgos de que en cualquier momento sube ser prendido fuego porque teníamos una amalgama de cables y de infraestructuras que evidentemente el edificio no se construyó, no existe internet, no existía muchos de los servicios eléctricos o de telecomunicaciones que hoy día tenemos y que el edificio necesitaba esas reformas y también evidentemente una manera de abaratar costes porque el gasto energético que tenía el ayuntamiento con los materiales de construcción y la manera de construcción de hace 40 años nos responde a lo que hoy día tenemos y nos proponemos orgullosos de poder contar hoy día con un ayuntamiento que estarán centralizados todos los servicios, que ha facilitado que nuestros ciudadanos puedan venir y hacer todas sus acciones en un mismo espacio sin tener que desplazarse a distintos espacios y creemos que es fundamental, de hecho es cierto que me sorprende que vea tan perjudicial el hecho de que el ayuntamiento se esté reformando cuando hay uno de los proyectos estrella que en su mandato usted tenía, de hecho todos los días se acaban y venían los planos de ese manito de ayuntamiento que iba a realizar y al final fue después de los ocho años que se quedó en una remodelación, en una sustitución de cuatro rosas en el porche de la ayuntamiento y después en cuanto al endeudamiento, claro lo tenemos claro, si usted ha mirado el expediente verá que hay informes de intervención respecto a la capacidad de endeudamiento de este ayuntamiento y creo que nosotros antes de hacer esta inversión hemos hecho nuestros deberes, hemos decidido la deuda del ayuntamiento en CPE de 2 millones de euros y entendíamos que ahora era el momento y teníamos la capacidad, después de haber hecho nuestro trabajo, pues de haber realizado la inversión que entendemos que es fundamental y es necesaria y en cuanto al tema de las asociaciones, específicamente el procedimiento, desde aquí en este momento le voy a indicar pues la situación de muchas de ellas y las injusticias que hay con determinadas acciones aparte de ese procedimiento, digamos si quiere las comentamos tranquilamente y lo comentamos y simplemente también comentamos en la punta de portavoces, tratando de la cuestión informativa, que estas inversiones también nos iban a posibilitar el que pudiéramos poder realizar obras tanto de empleo estable como de las TCA, de las que ya nos está costando mucho trabajo, de poder solicitar y de hecho hay muchos ayuntamientos, por ejemplo el empleo estable lo que nos está solicitando con los bienes, los de invertir o de llevar esos requisitos, porque los requisitos cada vez son más receptivos y como digo, pronto de las inversiones vamos a poder facilitar, garantizarnos que durante un determinado tiempo importante podamos estar mejorando nuestros municipios con inversiones como la TCA o la TCA Bueno, es evidente que cualquier persona que esté en esta corporación sabe perfectamente las inversiones que este municipio necesita sabemos que son muchas y todas no las podemos acaparar una posición muy fácil por parte de la posición si tenemos 5 o 6 inversiones y nosotros vamos a hacer 3 pues destacar las otras 3 que no vamos a hacer eso cualquier persona lo que diga hacer, no hace falta que sea aconsejada en el tema de inversiones podemos hacer, o sea, podemos pedir este crédito ya que, como bien ha dicho el alcalde, durante estos 7 años se han hecho los deberes bien hemos rebajado la deuda enormemente y nunca vamos a llegar a los niveles que el gobierno anterior llegó en cuanto al antebujamiento si contamos con, se podría haber dicho en la Junta de Puerta XI, sí, también este equipo de gobierno cuenta con la opinión de la oposición ya que pasa por comisión, ese es el objetivo de la comisión que se informe, se vea y se debata los asuntos que van a ir a pleno después de esa comisión a la que estuvo la gente a portavoces y en ningún momento por parte de la portavoz del Partido Popular comentó nada por lo tanto entendíamos que no era más objeto de debate y por eso se ha llevado a pleno vemos que es importante estas tres inversiones porque, como ya hemos dicho antes son cosas que se han quedado atrás y que tenemos que hacerlo ahora es el momento de poder hacerlo y por lo tanto era adecuado que hagamos esta operación y la palabra por todos del Partido Popular Bueno, nunca de usted nada, por supuesto no se me lo que me enseñaron a mí hace mucho tiempo y ustedes claramente no cuentan con nosotros ustedes han traído una propuesta cerrada a aprobación de la comisión porque después de la comisión por poco margen hay además una junta de portavoces donde el orden del día se hace y en ningún momento se plantea por parte del gobierno que es quien tiene que tender la mano a ver si, bueno, se está de acuerdo o no se está de acuerdo si hay algo que queramos aportar que ustedes cierran, cierran cantidades y no dan opción ustedes no lo traen en fin de opción como se suele decir no dan opción no van a poner esas porque no van a poner por el camino adecuado en cuanto a la fórmula que tiene el gobierno municipal que son ustedes de tender la mano a la oposición nosotros siempre la tenemos tendida siempre lo decimos para cualquier cosa estamos aquí creo que lo hemos demostrado cuando ha sido necesario y ha sido importante que la oposición esté a la altura de estar con el gobierno en los temas complicados y así lo hemos hecho siempre porque para nosotros igual que para ustedes pues los ciudadanos están por encima otra cosa es que tengamos diferencias en cuanto a las prioridades que tiene que tener nuestro municipio que permítanme que contemos lo que cualquiera puede contar porque efectivamente nosotros vivimos como cualquier ciudadano y ve que los principales problemas son los que debemos comentar y ustedes o ustedes que consideran que son otros los problemas principales que tiene nuestro municipio así que yo no me voy a a reiterar ustedes como bien ha dicho el señor alcalde son el gobierno y ustedes deciden ustedes con la mayoría que tienen deciden que estas son las inversiones inminentes y necesarias que tiene nuestro municipio y nosotros consideramos que son otras las que tienen prioridad ante estas por la situación que tienen nuestros municipios y me voy a reiterar con el tema del aparcamiento ya nos quedan diez meses vamos a estar emplatados ya vamos a estar 8 a 8 con lo cual espero que ya no les sirva el irse a lo que ocurrió pues hace 12 o hace 15 o hace 8 años para que bueno pues sigan manteniendo la competencia que en muchas ocasiones pues tienen ustedes así que por nuestra parte nuestro voto va a ser la abstención y las damos conmigo que no no se te pasa no 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 bueno eh de de ese presupuesto que hay que arreglar los micro venga está por favor vamos vamos eh volvemos a reiterarnos en el tema de 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 la participación en una demostración y y vamos a ver y cuando hacemos referencia No creo que este tipo de gobierno se destaque o se quede reflejado que tenemos una constante manera de buscar culpables en años anteriores o en etapas anteriores, porque desde el primer momento hemos asumido nuestra responsabilidad y hemos ido trabajando sin mirar hacia atrás. Pero es cierto que hay momentos donde, bueno, creemos que lo que no se nos puede venir exigiendo son cosas que en momentos anteriores no se han realizado y lo que nosotros lo hagamos ahora, o seamos los culpables de algo que digo, no será nuestra solución en tiempos anteriores. Bueno, creo que manifiesto la postura del tipo de gobierno con la oposición de tratar de ser o de darle la mayor participación posible en todos los ámbitos. Entonces, tenemos la capacidad de hacerlo y creo que, como digo, el respeto que debe decir hoy no sería la oposición. El respeto es que este era ordinariamente benévolo y, sobre todo, ya lo hicimos decir, querido mucho haber tenido una mínima parte de ese mismo trato en el que tenemos en este momento. Pero resulta que nos digan que no contamos con ellos y para estos 800.000 euros, lo que resulta que se solicitaron un día 200.000 euros de préstamos en el momento y no mínimo entrar en el pleno, que se hizo un plan de ajuste y no se controló la oposición y se amortizaron plazos de trabajadores, delictos... El plan de ajuste estaba ya entonces y nosotros nos enteramos con el vino al pleno. Y ahí había una serie de modificaciones de plazas. Se hizo una venta de patrimonio que tampoco estábamos de acuerdo. Se eliminaron derechos de nuestros trabajadores porque no estábamos de acuerdo. Y nosotros nos enteramos que la persona conocida era el pleno. Porque estaba yo entonces ya en la oposición. Y ya, y si, y esto no ha abandonado, se hizo una venda con Lidania con unos 600.000 euros de inversiones de los que nunca. No dijeron tampoco nada y se negoció con nosotros los que se van a invertir esos 600.000 euros. Se pidió para activar el cuerpo activo por pleno y se pidió de manera escrita por registro de entrada. Que se nos dijeran cuál es esa mejora y ni siquiera no llegamos a entender nunca dónde se invirtieron esos 600.000 euros. Que poco más o menos vienen a ser perdidos los 600.000 euros de ahora. Sin embargo, como digo, nos piden a nosotros que tenemos participación y contemos con que nosotros decidimos que se inviertan los 800.000 euros. Ya digo, y que siempre tienen la mano tenida. Será ahora que está en la oposición y sabe lo que es que está en la oposición. Pero cuando nosotros estamos en la oposición... O sea, se veían las mesas del agua donde ustedes no leían. O a quien mandaban no tenían idea. Pero eso se veía todo en las mesas del agua. En las mesas del agua también participaba yo. También participaba yo de esta forma. Si yo participaba en las mesas del agua, claro, ya lo que yo estaba... De hecho, en una de las mesas del agua fue donde planteé que la fórmula que se estaba siguiendo no tenía color porque nosotros cada vez en vez de recaudar pagábamos. Y a partir de ahí se hizo una revisión de esa fórmula y tenemos la fórmula actual que participaba en la mesa del agua. Así que estoy diciendo a quien me hacía la oposición y estaba permanecidamente ahí. Yo te digo que yo participaba en la mesa del agua y no está. Y si en la mesa del agua igualmente lo tenía, es tan fácil... No me parece muy bien, pero le estoy diciendo que nosotros, la información y la participación cuando nosotros estamos en la oposición era cero. Y no puedo decir porque la he dividido yo porque yo he estado ocho años en la oposición. Ocho años en el consello. Y yo he suplido, yo sé la participación, el trato y la manera que tienen con nosotros para que cada día que siempre tienen la mano tendida. Y si lo creen, si lo creen así, yo le estoy diciendo que nosotros, los del trato que estamos poniendo con la oposición, yo le doy nada que ver con el que nosotros recibimos y en todo momento facilitarnos y ponemos a la oposición todo lo que entendemos que es necesario. Y ya que los del trato que trabajamos, ¿no? Mira, el tema es lo que... Vamos a ver. Recurremos a lo mismo. Y ya creo que es la última vez. Ya está, no, no, es la última vez que yo lo voy a decir. Claro, y luego es la última vez que yo voy a responder, bueno, Ángel. Vuelvo a decir, creo que no tenéis la fuerza moral para exigir lo que estáis exigiendo. ¿Por qué no? Porque en este caso, el motivo ha sido un motivo diferente. Y ya te lo escribí, no lo voy a responder a repetir. Dijisteis que era por el tema de COVID. Sí, sí, y de hecho... Sí, es que, ah, por la mañana no se coge el COVID por la tarde. No, sé, lo voy a volver a explicar. El hecho de hacerlo por la mañana porque la limpieza de ese local se hacía por la mañana. Sí. Cuando alviendo, o sea, entonces se garantizaba que la higiene de este local estuviese adecuada por la mañana. No por la mañana. Y se ha hecho. Y se ha pasado por la tarde cuando se tenga que pasar por los motivos que se hagan. Cuando el pleno sigue la higiene y el año del COVID, ese año del COVID, cuando los niños estaban en la piscina y las personas mayores estaban en la piscina, ese año no había tanta prioridad para un día de servicio de... Esa sí. No me digan que no porque yo iba a la piscina. Y tú no ibas a la piscina todos los días. No me lo digas porque yo estaba en todos los días. No te pongas así porque ya te lo perdonan. No pito uno de palabras. Que yo lo toco, me lo toco. Y no lo toco. Que estaba, hacía tu labor, y limpiaba y se hacía como se tenía que hacer. Pero, con Mestre, que te vuelvo a decir, que no se han cambiado los plenos por un capricho para fastidiar a la oposición como se hizo y nosotros tuvimos dos años. Y que si nosotros nos llevamos a gobernar, a día de hoy los plenos siguen estando por la mañana. Eso te lo digo yo ya. Pero... Entonces, no tenéis la fuerza morada, pero vosotros que la tenéis, estáis haciendo lo mismo. No, no, no estamos haciendo lo mismo. Porque cuando no es culpa, muestra, es culpa de la imputación, es culpa de la oposición. Bueno, yo te lo digo, es que hay una causa. No, no, no. Que hay una causa. No, yo no seguí viniendo por la mañana. Si puedo seguir, voy a seguir. Yo no sé si no lo sé. Yo te vuelvo a decir lo mismo. Te digo la respuesta, te vuelvo a decir. Yo me acuerdo que estaba bien. En su momento, bajando estas escaleras, se me dijo, no te pongas tanto, te pongas los plenos por la mañana. Y me lo puedo hacer con las escaleras de la mañana y estoy yo, mi responsabilidad y voy a venir a la hora que sea. Porque yo no sentí una responsabilidad. Y así lo hice. Y nosotros teníamos dos compañeras que cerraban sus negocios y dejaban de ganar el dinero, y luego tenían que pagar el seguro de autónomo, y tenía su crédito y su responsabilidad. Entonces, lo único que estoy diciendo es que nosotros, lo único que estoy diciendo es que nosotros asumimos esa acción que se hizo en contra del equipo. No es una mejora para el ayuntamiento, es una acción en contra de la oposición en ese momento. Y nosotros la asumimos desde nuestra responsabilidad. Y creo que la persona que está aquí te puede decir sí. Nosotros teníamos un constante machaque de... Y esto cambiando. Se habló una vez, se propuso nuestra... Se propuso nuestra problemática. Y se nos contestó que no se cambiaba porque había una persona que tiene un negocio, que tiene un vínculo perdida. Y aquí se acabó la conversación. Nosotros decidimos cuál era nuestra responsabilidad, que nosotros continuábamos, y el que no quisiera, también no tenía la puerta, la cogía y decidimos. Pero te voy a decir una cosa, te voy a decir muy claramente. Aquella es la portavoz, y es la que se presenta a la carneza. Pero aquí hay otra mente, un pensante, que parece que de vez en cuando olvidamos que no solamente aquella, la gente de acá loco no ha votado solamente aquella. Ha votado a Vito, ha votado a Sergio, ha votado a Adri, ha votado a Maribel, y ni ha votado a la misma. Entonces, los que hablábamos que me pararon, nunca el Sergio, ni el Tarso. Especialmente, ¿quién es lo que hago de la familia? Perdona, me da en cuenta. Lo tengo a hablar de ver la ley, que no es el tema del punto. Especialmente, porque yo no me lo he dicho a ti. Que no es el tema del punto, pero que me le ha dicho. Lo único que estoy diciendo es que lo único que estoy diciendo es que lo único que estoy diciendo es que lo único que me está insistiendo es que lo único que me está insistiendo es que sabes a quién me sigue. No, yo no se lo voy a decir a ella, ¿qué pone o qué no puede bañar? Sí, claro, pero te estoy diciendo, pero te voy a decir lo mismo, pero que no se le importa, ¿cómo le ha parecido? Pero entonces, ¿cuál es el problema? Sí, 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 yo te lo hago. Sí, claro, y yo estoy diciendo que cuando se dé una circunstancia, ¿vale? Pues yo qué sé, será que como he estudiado ciencia y no es... Yo qué sé, yo también he estudiado ciencia. Yo qué sé, qué no lo entiendo, vaya. ¿Qué te estoy diciendo? Pero nosotros, la causa, hay una causa. Ya hace 15 años, pues a lo mejor la deuda, que vosotros encontraste, no veníais de... No, no, claro. No venían en la casa. No venían para tener... Aquí hicieron la mujer de otro. Sí, sí, sí. Claro. María, pero que corte con temas. Pero que corte con temas. Vale, que corta con temas. Pero lo que yo estoy diciendo es que esto tiene una causa, y cuando esta causa se dé, o sea, se acabe, se volverá por la tarde. Entonces, no estamos haciendo nada para el partir de la tarde. Lo único que quiero es que quede claro. Ahora lo único que hay es falta de paciencia. No, no. No hay falta de paciencia. Hay una circunstancia. ¿Y ahora te hago? Falta de paciencia. Sí. Hay una causa. Cuando sea, se hará conmigo. ¿Vale? Pero que no me vengáis. Por lo que entiendo que no tenéis la fuerza moral de hacerlo. Nosotros ya te digo. Y nosotros asumimos nuestro papel y lo dejamos claro. Se puso una vez. Se dijo. El que no pueda, el que no quiera. Voy a ir los convenientes. Si quiere, deja su acta. No, no. No. Porque te estoy diciendo. No. Yo, la verdad. Eso sería cuando yo lo dijera. Nosotros vamos a hacer esto para paciencia. Y diría, pues sí. Nosotros lo vamos a hacer. Pero es que no es la circunstancia. Ahora, me voy a meterle otra forma. Es que en el momento que se ve, lo tardara mucho. Pero el momento que se ve, se ha dado al momento que se tenía. No hay también. De otra forma, pero la cuestión es que seguir ahí ngunfea o se habla y clic en el contacto. Creo que no ha tenido un momento de... Bueno, es algo que hay hecho. También es muy importante. Lo que voy a hacer. Hemos hecho ser los puntos de intervenciones. Pasamos a votación. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Y atenciones. Pasamos al punto segundo, dictamen sobre la relación inicial del expediente de modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario para operación de crédito... No, perdón, declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo del EGTB. Sí, es muy ignorante. No te ha ocurrido la que digo. No te ha ocurrido. Declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna. Los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos. Debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad. El 28 de julio se celebra el Día Internacional de Lesleadas, Gays, Bisexuales, Transsexuales, Transgénero e Intersexuales, que conmemora en todo el mundo los hechos agradecidos en la noche del 28 de julio de 1969 en el Park Stonewall, situado en el barrio neolio y origino de Greenwich Village. Estos hechos dieron origen y son considerados como el catalizador del movimiento internacional por el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. Este día nos recuerda la importancia de seguir construyendo sociedades más tolerantes, que convivan en diversidad y promuevan el cumplimiento de los derechos vulnerados de las personas LGTBI. Esta es una jornada para seguir movilizándose por una sociedad diversa y perpetuosa por la diversidad de género, capaz de engadicar el odio y las discriminaciones, para seguir profundizando en la democracia y sus derechos. Debemos trabajar con un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad. Se ha avanzado, pero se necesita seguir en el desempeño y eso requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Hay que denunciar la homofobia, incluso si se presenta, como diversión inocua o un trato cultural afectado. Es discriminación y debemos, como agentes responsables, luchar contra ella y empeñarnos en lograr ciudades libres e igualitarias. Desde las instituciones debemos asegurar la igualdad efectiva de todas las personas LGTBI y sus familias, como elemento de una buena convivencia para el progreso y el desarrollo social. Es nuestra obligación que alarga discursos del odio, que desde hace algún tiempo se vienen escuchando, haciendo un muro para concienciar a la sociedad, para que todas las personas, sin importar su identidad o orientación sexual, puedan ejercer sin miedo y con respeto todas las facultades y derechos que le corresponden como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. En este sentido, el marzo del año pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contundente, donde se declara que la Unión Europea es zona de libertad para las personas LGTBI y que no se tolerará la retórica peligrosa y discriminatoria que impide que millones de ciudadanos y ciudadanas vivan libremente. Somos los ayuntamientos, junto con las diputaciones provinciales, cabellos y consejos insulares, las instituciones más cercanas a la ciudadanía y garantes de una acción social clara por la igualdad y la defensa de la convivencia, por la independencia de la raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Alba Raúl, declaramos un compromiso con la defensa límite del derecho a la plena igualdad, a la dignidad y al mismo desajario de la identidad sexual y o de género. Para firmar un compromiso de continuar en la formación de actitudes y políticas que favorezcan la concienciación social, para un efectivo cambio de mentalidad que evadique las actitudes LGTBI o fóbicas y el rechazo a las mismas. Creemos necesario tejer y conseguir amplios consensos para que se adopten las medidas necesarias, tanto legislativas como administrativas y de otra índole, para prohibir y eliminar el trato incriminatorio basado en la orientación sexual o en la identidad de género, en cualquier nivel de la administración y mejorar así la discriminación de género. Manifestamos nuestra especial preocupación por lo múltiples casos documentados internacionalmente que ponen de manifiesto aún hoy la discriminación en algunos países, de la homosexualidad y la sexualidad, de la violación de derechos y de la discriminación legal, así como la impunidad de estos primeros. Bueno, pues, el pasado 28 de junio se conmemoró el Día del Orgullo y, bueno, y teníamos el ayuntamiento que esta institución tenía que mostrar con esta declaración institucional, pues, mostrar el apoyo a todas las personas, y con otras personas que forman parte del grupo LGTBI, pues, porque entendemos que los derechos de estas personas están cada vez más en peligro por la proliferación de mensajes de odio y de ideas de odio que están surgiendo últimamente, pues, por desgracia, en nuestro país, por las sentencias ideológicas, y con ellos están poniendo ahí en peligro estos derechos, los derechos de estas personas, que tienen su libertad de identidad sexual, pues, como la tenemos todas las personas, que están independientemente de la orientación sexual o identidad sexual con la que nos identifican. Y creemos que es de recibo que este ayuntamiento, pues, con este manifiesto, asumiese esa serie de compromisos que entendemos que son necesarias y fundamentales para la igualdad de todas las ciudadanías de nosotros, de nuestros municipios, de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país, y en las que, como digo, este ayuntamiento entendemos que tiene que estar presente para que así sea, pueda ser efectivo en todos los aspectos. De la palabra en el otro lado, que tiene que estar presente. Bueno, desde Ciudadano a Garroco, entendemos, y siguiendo un poco el alma liberal de nuestro partido, entendemos que la igualdad en todos los sentidos debe ser plena. De hecho, en nuestro partido tenemos un miembro del colectivo LGTBI y apoyamos totalmente este manifiesto, ya que es una manera de reivindicar el colectivo LGTBI. Y en la palabra el cuarto del partido. Sí, con nuestra parte estamos de acuerdo e indudablemente todos somos personas y todos tenemos que tener los mismos derechos y la misma obligación y por supuesto que la orientación sexual o la identificación de cada uno no tiene que ir el ente ni en el respeto ni en los valores que tenemos que tener cada uno de nosotros. Así que el respeto por encima de todo y que al final todos seamos iguales ante todas las cuestiones de nuestra vida. Y creo que eso es lo que tenemos que perseguir en todos los ámbitos de la vida. No solo en el día de los mundiales, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Los valores, los respetos, sin duda, deben ser caras de nuestra sociedad. Bueno, pues de otra forma vamos a votar la declaración mercancelaria que es la firma del apoyo a la declaración institucional. ¿Vosotros a favor de la propuesta? ¿Cuál es la ley? Por formalidad y por declaración institucional. Aprobamos el punto. Pasamos al punto cuarto, moción urgente, que no tenemos, y pasamos al punto quinto, de la acción de cuentas. Se argumenta de resolución de la alcantía la aprobación del listador provisional de personas admitidas y excluidas en la bolsa de trabajo de socorristas, socorristas patrón de embarcación y técnico-técnica en emergentes sanitarias a los servicios de salvamento y soportismo temporada 2022 de la implementación de la comisión de selección del proceso. Decreto de alcaldía de declaración de caducidad del expediente sancionador por la comisión de una presunta inflación urbanística número 4-2020. Decreto de alcaldía sobre adjudicación del contrato de suministro de equipamiento para espacio educativo y de ocio para niños y niñas con diversidad funcional expediente 95-2022 según licitación en favor de la mercantil ENESO Tecnología de Adaptación Social Limitada por un valor total de 39.721,21 euros IVA incluido. Decreto de alcaldía de incubación del expediente sancionador número 2-2022. Decreto de alcaldía de suspensión del expediente sancionador número 2-2022. Decreto de alcaldía de declaración de caducidad del expediente el 11-2018 e inicio del expediente para restablecer la legalidad territorial y urbanística número 5-2022. Decreto de alcaldía de incubación del expediente sancionador número 3-2022. Decreto de alcaldía de declaración de caducidad del expediente sancionador por la comisión de una presunta inflación urbanística número 11-2018. Decreto de alcaldía de aprobación del expediente sobre el contrato de servicio para estudios de infarto de trigo con agua regenerada de la era de targarroba y infancia y cultivo. Resolución de alcaldía de nombramiento de los trabajadores de la comisión de selección para la contratación de forma temporal de tres peones de limpieza de playas y dos peones de limpieza de playas por equipamiento. Decreto de alcaldía por la que se convocan las subvenciones en concurrencia competitiva de la ayuda regulada en la sección tercera de la ordenanza de subvenciones para el fomento de empleo subvención para el fomento de la autoempleo para el año 2022 que cuenta con una partida presupuestaria presupuestaria de recursos propios de 12.000 euros y una ayuda a recibir por empresas de hasta 10.000 euros. Decreto de alcaldía por la que se convocan las subvenciones en concurrencia en evaluación individualizada de las ayudas reguladas en la sección segunda de la ordenanza de subvenciones para el fomento del empleo subvención para el fomento de la coordinación laboral para el año 2022 que cuenta con una parte de presupuestaria de recursos propios de 18.000 euros y con una ayuda a recibir por empresa de hasta 2.000 euros. Resolución española de alcaldía de la Ayuntamiento de Algarro por la que se acuerda la inscripción en el registro de parejas de hechos solicitada a amparo del decreto 35 a la 2005 de 15 de febrero con el que se constituye y regula el registro de parejas de hechos. Decreto de alcaldía de aprobación de las actuaciones solicitadas incluidas en el plan provincial de asistente y cooperación anualidad 2023 de la asistintísima Diputación Provincial de Algarro Decreto de alcaldía de aprobación de la iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por compensación para el sector UL4 y aprobación inicial del proyecto de estatutos y bases de actuación Resolución de alcaldía de aprobación del listado definitivo de personas admitidas en la bolsa de trabajo de socorristas o propietas de embarcación y técnicos técnicos de emergencias sanitarias para la temporada 2022 de la implementación del mejor Decreto de alcaldía sobre aprobación de documentos de gestión preventiva para el análisis de riesgos para garantizar la integración de la prevención de riesgos laborales de la obra de reforma del espacio marítimo de equipilla realizada por la arquitecta técnica doña Adelargen Sil Martín Decreto de alcaldía de inicio de expedientes de establecimientos de realidad territorial y urbanística número E plus 1 barra 2022 y orden de paralización Resolución de alcaldía sobre autorización de inhumación por beneficencia por requerimientos judiciales efectuado por el jurado de primera instancia e instrucción número 1 de torno Decreto de alcaldía de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores por presuntos inflaciones de normas de tráfico Decreto de alcaldía de ampliación del plazo de alegaciones de expedientes sancionadores número 3 barra 2021 Decreto de alcaldía de ampliación del plazo de expedientes de gestión número 344 barra 2021 Decreto de alcaldía de resolución de las ayudas municipales de emergencia social del incremento de agarrón Decreto de alcaldía sobre rectificación de error material del decreto número 2022 129 de 9 de junio de 2022 Decreto de alcaldía de aprobación del gasto y adjudicación del contrato menor del sistema de grabación indexación y videoacta de las sesiones de pleno del Frentísimo Intentario de Arrobo en favor de la mercantil Smart Integración Software Social Limitada por un valor total de 15.179 con 45 euros IBE incluido en concepto de suministro y de 900 euros IBE incluido en concepto de servicio Resolución de alcaldía de aprobación de la modificación de la resolución de alcaldía número 22201 de fecha 19 de mayo de 2022 de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal de la graduación Decreto de alcaldía para adjudicación del contrato de servicios para estudio del impacto de riego con agua general a precedentes de la era de Algarrobo y su incidencia en el objetivo a favor de la empresa Vía Azul Social Limitada por un valor total de 160.000 euros IBE incluido subvención otorgada por la Centro de Imposición Provincial de Amaral Decreto de alcaldía sobre abono de servicios extraordinarios realizados por personal funcional resolución definitiva sobre concesión de subvenciones a asociaciones clubes y entidades sin ánimo de lucro del municipio de Algarrobo para el desarrollo de actividades de la convocatoria 2022 Decreto de alcaldía de aceptación gratuita del inmueble Sito en calle Carnicenía número 17 Algarrobo Decreto de alcaldía de cesión a patronato de negociación del inmueble situado en la primera Andalucía número 33 bajo Solicitud de subvención dirigida a proyectos abastecidos para la estrategia de desarrollo local participativo de los grupos de acción local del sector pesquero de Andalucía Programa operativo del Fondo Europeo Marítimo de Pesca de la Consejería de Agricultura Galería Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta Andalucía para un trato con par y nivelador por valor de 143.000 euros y limpieza de livraderos y ola de adecuación del paseo marítimo por valor de 69.000 euros Y por último solicitud de subvención pública en materia de formación profesional para el empleo para la prestación del curso de formación profesional para el empleo con certificado de profesionalidad completo de la acción formativa denominada instalación y mantenimiento de las líneas y zonas verdes por un total de 270 horas con prácticas en empresas dentro del programa de formación de ofertas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas de la Consejería de Empleo Formación y Trabajo Autónomo de la Junta Andalucía Pasamos al punto de la pregunta si me dejáis un momento que le cambie la batería la cámara que está flaqueando la ah Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No sé si tenéis constancia de que en algunas zonas del municipio se están poniendo vallas o poniendo algunos retos que impiden el paso de otras personas. Son el suelo público. Entonces, debemos saber si todavía hay que tener constancia de ello. Otra pregunta, ¿tenéis ya previsto cuando va a ir un poco a estar en la mano de pintura a ver el edificio público? No sé si hay que ir a hacer el edificio donde se están pintando. Se ha pintado toda la zona de la gente. Me ha grabado yo con esa pernida. Se ha pintado la cocina. Se han metido toda la zona. Se han empezado yo con ellos. Subisteis el video al YouTube del pleno anterior y hubo un corte de la parte donde hablaba la vecina que estuvo aquí. El pleno es un turno de interacciones abiertas a la gente que no forma parte del pleno. El pleno de los que ha habido intervenciones jamás se han publicado porque no forman parte del acto del pleno. El pleno, sabéis que siempre terminamos, se levanta a la sesión y se les deja el turno de intervención al público, pero no forma parte del acto formal que es el pleno. De hecho, no se han hecho nunca. De hecho, en el alentamiento no hay número de preguntas. Hay acelerado la opción a los que hacen las preguntas. Es como una excepción que se hace con... Si, es que tiene una referencia. Si alguien quiere preguntar algo, es de accederlo, está claro. No, pero claro. Pues es que no se han hecho los grandes, me lo dice, nada. Pues no es todo el momento en esto. Es que nos colgamos los que es el ancho y ya... Y en la ATA tampoco aparece. No, no. Y sé que en la ATA también es porque al final está fuera de los comentarios. Pero bueno, pensaba que a la hora de colocar el video... ...si tenía la participación. Claro, no ha quedado la participación de que se colgaba en el interior pues que lo vieran luego los vecinos. No, pero bueno, no tengo más preguntas. Chao. Mariana, no lo llevo bien. Yo quisiera preguntar otra vez por el tema del paseo. Gracias, Mariana. Sí. ¿Se escucha? Sí. Yo quisiera preguntar otra vez por el tema del paseo marítimo. Ya no por si se ha dejado porque hay presupuesto, si no hay presupuesto. Se entiende que se ha parado por el tema de las fechas que están. Pero claro, se ha parado y se ha quedado como está. Con todo por medio, con la playa sucia, las playas no están arregladas. Si os dais una vuelta, escucharéis a los vecinos decir el problema que hay con el tema del paseo marítimo. Con el tema de la playa, la playa no está arreglada, creo yo. Yo vivo allí y a la playa no se le ha hecho nada. Y tanto los vecinos como los visitantes que tenemos, el problema en el que siempre hablan es el mismo. Un municipio que tenemos, que podemos explotarlo y que puede venir mucha más gente, cada vez hay más problemas y más quejas con respecto a las playas. Y otro tema que quisiera preguntar, creo que se va a arreglar, o por lo menos está ahí medio lado el tema de los contenedores. Por ejemplo, la calle que yo vivo, que se puede extender al resto de las calles, eso da vergüenza. El tema de los contenedores y de la basura. Y hay día y día y día que se queda la basura y cosas que no recoge. A ver cómo se puede solucionar. Y más sobre todo en este tiempo, con las visitantes que tenemos, es una manera que para el pueblo. Gracias. Yo la recogida se está haciendo sin problema. Yo no tengo por parte de la empresa ninguna homería de que no se esté recogiendo la recogida. Se hace todos los días. Y diputación viene haciendo su recogida también virtualmente. Lo de las playas, costada, intervenido. Nosotros estamos ya con nuestro programa de limpieza, con el tema de la limpieza de la arena y recogida de piedra. Estamos en ello. Y la verdad es que yo no detesto qué novela que usted está planteando. Y la fecha que estamos no es normal que la obra de este nacido. Yo creo que ha hecho material de la obra. El material de la obra hace que la ponéis. La obra puede quedar un poco en el paseo, demasiado limpiado. Y estamos en ello. Yo creo que es una vez que se acabe lo que se está terminando, de lo que es la espallera, el muro, una vez que se ponga. Eso se quitará también, que no sé si será hoy o mañana. Estamos en ese proceso. ¿Pero creéis que estamos a fecha de hacer esas cosas? Ya se tenían que haber hecho, creo yo. La limpieza de playas y la adecuación de la playa se tenía que haber hecho. Es que estamos a 30 de junio. No, 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 no. Es que hay obras que no vienen por la temporada que tuvimos. No hemos parado. Y el temporada lo veo siempre. Pues claro, pero estábamos a una temporada donde se quedó la playa como se quedó y yo creo que hay una diferencia de cómo está. Yo creo que a Lucio y Tavo... Yo también creo que hay una gran diferencia de cómo estaba a cómo está. Estamos trabajando con todos nuestros medios. Tenemos obras que se han dicho que se están terminando. Una vez que acabe se retirará del paseo. la máquina y la poca de arena que quede, porque lo demás está limpio. ¿Qué es lo que ves pasando? ¿Está limpio? Quizá usted ve otra realidad. Yo veo la que veo. Yo veo la realidad de donde vivo. Y hablo aquí como representante, y hablo como que ven un negocio de la costa. Y claro que hay cosas que son mejorables, todo es mejorable. Hasta yo soy mejorable. Claro, por supuesto. Pero aquí estamos para mejorar los dos. Y por eso estamos aquí. Pero yo tengo un negocio de la costa. Y escucho, mucha gente que viene y dice, yo creo que es como una cosa de la risa. Lo que vivimos en la costa, tenemos negocios y cada vez tenemos más quejas de la gente que viene a visitar el pueblo y de vacaciones. Y yo tengo un repertorio de hace algunos años, no sé cuántos. Pero aquí no podemos ir de hace unos años, es que no hay muchos pasados. Pero vamos a ver, es que los años más pasados. Y no podemos, pero no podemos ir a los años anteriores, a los años anteriores, a los años anteriores, a los años anteriores. Claro, pero lo que no podemos ir recordando es lo que pasó hace ocho años, hace diez, hace veinte. Eso no podemos ir recordándolo siempre, lo que tenemos que ir avanzando. Pero imagínate, yo todavía... Y eso lo agradecemos nosotros. No, yo la agradezco mucho. Ya, otra vez lo vemos al pasar. Pero lo que yo creo que es que las claves están terminadas, están en el mar estado, pasó, o está ahí. Bueno, pues no sería... Pero nosotros hemos pasado, hemos también, lo que hemos tenido en la empresa, es que nosotros, aparte, el Ayuntamiento la ha pagado y ha hecho un trabajo de alisado. Y ahora se está haciendo ya el trabajo de mantenimiento que se hace, que incluye incluso mucho más, porque antes se hacía un par de veces. Lo que pasa es que muchas veces no es tanto lo grande como lo pequeño. Es decir, por ejemplo, Sergio ha preguntado por el tema de la pintura, ¿no?, de la fachada. Y habéis dicho que estáis pintando edificios. Pero luego hay pequeños detalles como, por ejemplo, la plaza de Algarrobo, que está en el banco y está donde está esto de la divina pastora, ¿no? Eso es muy poco trozo para pintar, que se podría haber pintado ya. Cuando sube la costa del Corri, no sé qué a verlo pintar en el mundo. Claro. Que a lo mejor hay ejercicio grande como el colegio y todo eso, pero luego, por ejemplo, viene una excursión un domingo a Algarrobo. Y es verdad, a ver, por ejemplo, habéis pintado las escaleras que están al lado de la escuela de adultos, que han quedado muy bien y la muchacha ha hecho un trabajo muy bonito, las cosas como son. Pero es que luego está el edificio al lado, que se ve y dice, es que hay pequeños detalles, es como dice lo de la playa, ¿vale? Sí, es verdad que el temporal arrasó la playa y se quedó la playa hecha una pena. Pero luego hay, ahí va, pero luego hay un pequeño detalle que el año pasado también se dijo aquí, como por ejemplo, que cuando llega Semana Santa, que viene mucha gente a la playa, mínimo se abran los servicios. O que haya los fines de semana algún socorristas, o haya, que esos son pequeños detalles que yo creo que no supone una inversión de tener que pedir un préstamo ni nada de sueldo. Es lo que yo veo. Por ejemplo, está esa casa, eso no sé si es un chiringuito o lo que hay ahí en Mezquetilla. Al lado de donde está el puesto de protección civil, que no sé exactamente lo que es, como un cabaño o algo que hay, que cuando ha venido el temporal, eso ha estado mucho tiempo como con unas cuerdas, viendo niños por allí corriendo. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Qué te pasa por allí? Pues mira, la verdad que me pasé ahora tres semanas. No, 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 no. Yo no estoy hablando del tiempo del temporal. Yo te estoy hablando mucho después de la planta. Eso lo puso la propietaria. Yo te estoy hablando mucho después de la planta. Y nosotros le dijimos que lo quitaré, lo ha quitado. Yo te estoy hablando mucho después de la planta. Yo entiendo tu preocupación, pero tú tenés en cuenta de que se ha hecho todo lo que había que hacer en las playas. y las playas van perfectamente. De hecho, el lunes pasó la CUP de Calidad. Si llega a ser cierto lo que estás diciendo, no hubiéramos pasado la CUP de Calidad. Es con un verde. O sea, la CUP de Calidad se dará a las playas que están en perfecto estado. En perfecto estado. Si no estuviera en perfecto estado, no hubiéramos pasado la CUP de Calidad. Lo único que os invito es hablar con los vecinos de la costa y con los visitantes. Nosotros hablamos con los vecinos de la costa y con los visitantes. Y tanto el año pasado como el anterior, como este, las playas han estado muy bien. Pues será que tú vas a otra playa. ¿Serás que tú vas a otra playa? Yo no. A ellos no me piden. A ellos no me piden. Ni a mí tampoco. A ellos no me piden, yo no voy a otra playa. Ni a mí tampoco. A nivel evidente, vaya, yo creo que tú lo sabes, todos los que estamos aquí, que nuestras playas, o sea, lo que no podemos pretender es tener las playas del Punta Cana. Nuestras playas son de piedra, si no, si no. No, tío. Si estamos bajiendo, no quitemos piedra. Y el que piense, eso hace que no, no, tío. Porque la playa es un parámetro. Es decir, realmente, nuestra playa, nuestra playa realmente es lo que dejó el temporal. Cuando bajó el temporal, tenemos las playas que le corresponden al municipio de Rojo, porque son las playas que tenemos que tener en la base. Claro, pero por ejemplo, nuestro vecino, nuestro municipio vecino, el temporal era el mismo, creo yo. En alguna ha hecho más daño, en alguna ha hecho más daño. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido en la playa? ¿Qué ha salido en la playa? Sí, porque, María, por ejemplo, nosotros, tú sabes que la arena de nuestra playa, tendría que parar, la paleta, torres del mar lo tienen muy fácil, torres del mar lo tienen muy fácil, torres del mar lo utilizan muy fácil, porque ellos la tierra se la deja. A nosotros lo que nos da tierra, porque desde hace el puerto, actúa como actúa con nuestras playas, y nosotros cuando viene un temporal como este, nuestra arena nos lo quita y se la hecha torres del mar. Torres del mar lo tienen muy fácil, torres del mar lo deciden, te hace una máquina, esparce la tierra, la recoloca, y puede llevar y tener unas playas medianas. Bueno, nosotros lo que perdemos es la corte de arena, es que había zonas de nuestro... Bueno, nosotros hemos tenido de hecho que coger, cuando ha llegado a Costa, le tuvimos que indicarle que cogera de la zona de aquí, que ha habido un que donde había una porca de arena y la que ha aprovechado, pues si a los tres días después viene un temporal, le damos a la playa. Claro, es que se pasa en torres dos cosas. Cada vez que viene un temporal se lleva a la playa. Allí tardan tres días funcionarios y tardamos tres meses. Bueno, 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 bueno. No ponga, por ejemplo, a Torreo, porque el año pasado empezaron los autoristas el 15 de agosto. O sea que... Bueno, aquí la piscina... Yo, yo acuerdo que... El 15 de agosto no subo a la piscina, pero yo, según tengo un vestido por la gente de la costa, la piscina sigue sin abrir, y estamos a 30 de junio. Es que siempre está en abril. El 1 de julio. El 1 de julio. Entonces mañana sea algo. Claro, mañana. Mañana. Siempre, no, antes, sabía antes. No, perdona, pero siempre está abierto el último. No, abierto, el día de antes para ir los niños de la guardería. Venga, venga. Y en cuanto a la limpieza de los contenedores y demás, yo paso todos los días por la calle del colegio, y ahí se puede tirar. Bien, porque cuando termina el rastro de cana y utensilios, dejan muebles, dejan... Se puede tirar semana y media. Los cabeceros de las camas, los bates, todo en las aceras. Y no me digas que me entieras, porque yo paso toda la mañana. A las 9 de la mañana paso. Y se ha tirado un bate, casi dos semanas, en la esquina. Para coger la calle, no me miren. Que así. Es que andaría a la tarde y me acoge y le he hecho una foto todos los días. Es que el Facebook parece ser que funciona mejor que la... Claro que a menos los días. Porque el Facebook cada día no tiene que entrar a su posición. Como te lo estoy diciendo. En mi caso no funciona. Que no funciona. Que no funciona. Que no funciona. Que no funciona desde después. Que no hace cuatro años que lo veo a usted. Por favor. Por favor. A vosotros no genera que hay uno que falta. ¿Qué es? Apareció en nuestra vecina. ¿No? Ya no dispone de pico, ¿no? Yo digo lo de la limpieza porque yo paso todos los días. Y en la puerta del colegio se abre. Porque el rato es que siempre que la conchalosa le hemos llamado la atención. Y se le vuelve a decir a los que se montan puestos que por favor se lleven. Sí, pero después el ayuntamiento tiene un cepillo de limpieza. La gente lo vierne cuando se pasa. No muere. No muere. Porque puede pasar que se lleve. Pero es que son cosas que se ven desde lejos. Porque es la calle del colegio que sale a la que sube para la meta. Y en esa quina del edificio, ahí, ahí siempre hay muebles. Y no es desde el sábado hasta el miércoles. Es que pasa el miércoles y sigue el miércoles. Por ejemplo, nosotros le hemos estado dos semanas que la comunidad no nos va a mandar el camino de la colegio de muebles. Entonces, no se puede prestar servicio. Pero, claro, es que no ha sido. Es que no ha sido las dos últimas semanas. Yo estoy diciendo que es verdad que en ocasión ha pasado porque nosotros le hemos llamado la atención a las personas que están allí para que se lleven todo y no nos dejen allí constantemente. Y en ese calle donde están los contenedores, que tú sabes dónde eres. Esos contenedores, en la fecha que estamos, no es para que estén como están todos los días. Es que no se puede ni andar por la acera. Eso hay que dar una solución. A eso y a muchos. Pero yo digo donde yo vivo porque yo lo veo todos los días. Por la acera, esa no se puede pasar. Hay que disfrutarla otra vez. Y ahí también vive gente. Y hay una farmacia junto al lab. Habría que también dar un toque de atención porque se da el caso de que termina de pasada el coche recogiendo muebles y al rato ya hemos logrado. Y eso también puede pasar. Eso también puede pasar. Pero que en diario... Pero que en diario no es para que estén todos los días. Mucho, que le hemos dicho a los indicadores. ¿Más de un ofrezco? ¿Más de un ofrezco? ¿Más de un ofrezco? ¿Más de un ofrezco? Buenos días. Bueno, Pepe, yo... Hay una frase que me ha gustado mucho tuya, de verdad, hoy, esta mañana. Los deberes los tenemos bien hechos. Es decir, tú has dicho antes que los deberes los tenés muy bien hechos. Creo que lo necesita abuela. Sí. ¿Tú lo has dicho y tú lo has dicho? No. Tú has dicho que los deberes los tenés muy bien hechos. ¿Refenite a qué? ¿Refenite a todo? A todo. A ver si confunden los abuelos a la vez. No me llamo a liar la papeleta. Porque es un abuelo. Que una cosa es no necesita abuelo y otra cosa es hablar de... Con que no limo a la cosa, María José. Yo ya caramba. Que está bien, muy bien, muy bien. Vamos a pasar a otro día. Miguel, tengo una pregunta para ti. Bueno, un ruego. Pregunta y ruego las dos cosas. El parque de las caberillas, de la carretera nueva, ¿cuándo se va a arreglar ese parque, Miguel? En el momento en que podamos. Miguel, aquí todo en el momento en que podamos. Estamos en ello, se va a hacer, tengo 20.000 cosas. ¿Habéis tratado de parque infantil? Sí. Vale, está preparando la visita, se ha de ir a visitar. Pero es que Alberto, el parque infantil, el otro día un niño se higó un hielo aquí en la pierna. Es que el problema que hay es que el niño se higó un hielo aquí en la pierna. Es que el niño se higó un hielo aquí en el parque. No, no me lo he dado. No, no me lo he dado. ¿Ves? 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 Así levantaba, Alberto. Vaya, que te puedes pasar tranquilamente. No, no sé qué leemos por el teléfono, pero no lo he dicho. Yo me he estado acercado. Miguel, ¿cuántas veces te ha dicho lo de los parques? Lo de los parques ya te ha dicho que están en la visita. Sí, y lo de Miguel os ha dicho una tira de veces, Miguel. Hay cosas que están malas. Y es un peligro, te lo digo, que yo sé que se van a arreglar los parques, pero esos pequeños detalles, por lo menos se puede arreglar para el disfrute de los niños, porque es una pena que los niños estén en los parques y no pueden hacer... Que no conoce a hacer el talcón. Pues, se ha dicho la otra vez. Sí, se ha dicho la otra vez, Miguel. Y que había objetos que eran un peligro, porque yo de todo he hablado... La tachada, a veces lo ha comentado aquí también, en el ritual, también. Que ya os lo he dicho, ya no me ha dado caso. No, de hecho, ahora está pasado haciendo los delitos de los parques. Están haciendo los delitos de los parques. Claro, yo llevo mis delitos de los parques y lo veo. Y os lo he dicho, que hay cosas que se clavan. Vaya que te lo comento, porque me pilló a mí en el parque. Si no, no te lo comentaba tampoco, Miguel. Como te lo estoy diciendo. Porque yo, la madre me lo comenta y me lo dice. Digo, pero es que ya estamos cansados. Yo invito a las madres que vengan aquí al pleno y que se lo comente al equipo de gobierno. Lo mismo que te he dicho, que la red de fiesta me funciona estupendamente, porque se sube una foto en Facebook y en seguida atendéis las cosas. Y aquí hacemos oposición y no sirve absolutamente de nada. De nada. Y se han atendido muchas gracias. Muy pocas, Miguel. Muy pocas. Estamos en ello. Tenemos tantísimas cosas. Esa es la contestación que nos dais, Miguel. Y si no, vayas al pasado. Y con el pasado nunca vamos a crecer. Seguro que se han atendido muchas. Muy pocas, Miguel. Muy poquitas. Tú tienes una medida y yo tengo otra. ¿Pero qué, Pepe? El pasado fue muy negro. Sí, pues tu partida también estaba. En el pasado fue muy negro. Porque es muy bonito lavarse las manos como pirato. Es que es muy bonito lavarse las manos como pirato. Es muy fácil ir a la pierna y esconder la mano, Pepe. Sí, muy fácil. Nosotros somos los malos. El partido de los malos somos los malos. Es un reloj de preguntas, por favor, seguimos. Por lo reloj de la pregunta. Vale, por favor, reloj de presentar. Mira que me gusta el primero. Te diría, Miguel, también, la acera que hay enfrente del Paz Marlboro. A ver, esa acera también cuando se podía limpiar y se podía guardar un poquito. Porque va a andar y las piernas se van pegando. Y si no te invito, si quieres, vamos ahora mismo los dos y nos paseamos por ahí, lo ves. Nosotros chumamos. Porque hasta el día de las elecciones estaba esa acera que daba pena. Yo sé cómo estaba la situación. Estaba la acera que daba pena. Yo sé la situación, sé qué estaba. Y nada, decirte que rogaría las pinturas de los bancos, las papeleras y... Lo mismo de siempre. Aquí estamos. Gracias, no te lo quiero. Nada. Yo quería hacer una pregunta. Hemos estado, o hemos estado intentando, pendiente, porque nos preguntaban unos vecinos sobre el kiosco de la piscina y que se iba a sacar la concesión que anualmente se saca para el mantenimiento de la piscina. Y la verdad es que no lo hemos visto. No sé si porque se nos ha escapado de poder ver para informar a quién nos había preguntado de los plazos. O el que nos ha sacado. Está abierto el plazo. Ah, bueno. Está cubierto de nuestras carteles de los proyectos. Ha vuelo a los dos, lo hemos visto. ¿Eh? Terminado. Terminado al instituto, ¿verdad? Pues hay muchos vecinos que no se han enterado porque en este día me están preguntando. Pero aquí estamos un poco de víctima. Por ahí hay gente que preguntando de si se me está preguntando. ¿En la página web se ha puesto? Se ha puesto la página web, se ha puesto lo físico, la internet digital. Bueno, pues eso yo tal vez no se me voy a escapar, porque es que no lo había visto y me preguntaba y yo varias veces entrar a la página web no lo había visto. Bueno, tengo más preguntas. Bueno, entonces levantamos la sesión. ¿Quiere intervenir en el público? Yo vine a preguntar a la señora Paz. Dime. ¿Tenéis previsiones de agua en el que sí te va a acomodar o si hay que tener igual que un plan para que se pueda ahorrar el principal líquido de esto? Mira, las previsiones sí son. Puede llegar a haber problemas de restricciones, hablando del consumo humano. No estamos hablando de peligro. ¿Qué es el consumo humano? Bueno, en principio se prevé de que pueda ocurrir. Se está trabajando también en buscar su resultado alternativo y se está viendo el tema del porlante como el suelo de agua, de los pozos que tiene el ayuntamiento, para ir poniéndolo en marcha por si fuese necesario, tirar de ellos para el tema del consumo humano. Bueno, después habíamos planteado y teníamos previsto haber traído a pena. Hemos visto que efectivamente viene recogido en el secreto de KIA, de ese KIA, perdón. Y que no, pero bueno, no lo está haciendo nadie y nos planteamos en un momento dado desde el ayuntamiento haber cortado la agua de las duchas, por ejemplo. Porque entendemos que al final no hay responsabilidad en el uso de esa de agua y nos encontramos a diario niños jugando con el agua de las duchas y el agua cogiendo y gastando agua en cantidad excesiva. Pero bueno, al final es algo que podemos hacer nosotros, pero sobre el mar, torrones, etcétera, van a seguir dando ese servicio, lo que supone que nosotros podemos perjudicar el turismo de nuestro municipio. Pero también es cierto que igual que se le ha pedido desde aquí a los agricultores un esfuerzo, creemos que también desde la Junta de Andalucía se tenía que pedir un esfuerzo al turismo y en cierto aspecto también que esas medidas que se están tomando en otros sectores pues también se tuviera que aplicar a otros. En este caso, sabemos que también es un sector que tiene un lado importante y relevante, el riego de fuego de gol, todo lo que supone los celos de lavandería, el uso de agua, en cierto, las duchas de los calles mismos que son parte de las infraestructuras turísticas, que debiera algo que nosotros bajamos, pero es cierto que el texto de seguía es prohibida. El texto de seguía prohíbe, por ejemplo, el uso de las duchas de las playas, o sea, viene recogido. Pero el problema es que nosotros lo hacemos porque nosotros lo hacemos con el mar, como van a estar al agua, que dicen, oye, vosotros no nos vayáis, vamos, es una cuestión común, y lo hacemos todos, o sea, desde el mismo hasta la nerja, pues sí, vamos a ver, porque si a nosotros cogemos y cortamos el agua aquí, pues yo puedo imaginar que nos van a importar, es que nos crucifican, porque cuando va la Torre Rojo y hay agua a 10 siniestro, va la Torre del Mar, y Torre del Mar se ha puesto a baldear a las calles, está prohibido el baldeo y se ha puesto a baldear a las calles, a manguera abierta, oye. ¿Qué le parece? Me decime que tú estás ahorrando agua y yo no te la estás gastando al doble. El tema es el decreto, el decreto lo es la... Porque somos todos, no somos ninguno, la cacha. Porque si a mí me parece que me has dicho un litro de agua, y yo ahorro en mí un litro, y ahora es que no estoy ahorrando, no es para mí, porque fuera para mi pueblo, perfecto. ¿Pero está consumiendo el doble? ¿Por qué la gente tiene que tener? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.